¡Suscríbete al canal! Y en medio de tu lucha, Él te escucha Si comienzas a aclamar, no te abandonarás Y en medio de tu lucha, Él te escucha Si comienzas a aclamar, no tienes que declarar De que venceré, mi destino alcanzaré Hasta el final, de que tú me sostendrás Sé que venceré, atrás ya no volveré No importa el lugar, tu mano me sostendrá Sé que venceré, digan lo que digan, sé que llegaré Anhelan mi caída, pero triunfaré No tengo que temer por nada, cuidas mi entrada y mi salida Sé que en ti segura es mi movida, pues eres autor y señor de mi vida Sigo pa'lante, digan lo que digan, pues tienes el control Y digo, tu amor me levantó, el pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verás Tu amor me levantó, el pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verás Sé que venceré, sé que venceré, mi destino alcanzaré Cuando con mis actos yo no le correspondía Cuando con mis actos yo no le correspondía Me abandonaron, supuestos amigos Con las manos señalaron, todo muerra, un suspenso Al ser juzgado el peso fue muy denso Ovidando que a caer estamos propensos Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a clamar, no te abandonarás Y en medio de tu lucha, él te escucha Si comienzas a clamar, no tienes que declarar Sé que venceré, mi destino alcanzaré Hasta el final, sé que tú me sostendrás Sé que venceré, atrás ya no volveré No importa el lugar, tu mano me sostendrá Y digo, tu amor me levantó, el pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verás Tu amor me levantó, tu amor me levantó Tu amor me levantó, el pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verás J.D.A. El y el Mozart, Rimo & Music El Horacio, porque no importa lo que pase Si estás conmigo venceré